En este mundo que nos da verdaderos ejemplos, como lo que vamos a conocer a continuación, un reportaje de Verónica Tamayo, nos demuestra cómo el ser humano es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa que se proponga. Lo único que necesita es proponérselo de corazón e ir hacia adelante al cumplimiento de sus metas. Desde muy chiquita me contaban que yo era la típica niña con pañales, que estaba siempre con un crayón en la mano, así que desde ahí empezó este gran amor por la pintura. Con un talento impresionante y unas frágiles manos de artista, María Cecilia Santos expresa todo ese arte que lleva por dentro en diferentes actividades artísticas. Empezó con clases de pintura a los cinco años y a partir de los doce todo se tornó más serio. Casi sin darse cuenta ya estaba inmersa en varias técnicas como el realismo, el impresionismo y luego la figura humana. Pero lamentablemente a sus 22 años, mientras estaba tomando unos cursos de arte en Italia, sufrió un penoso accidente automovilístico, lo que le causó no solo fuertes fracturas, sino un trauma cerebral que provocó la pérdida de su visión. Fue sumamente complicado, yo decía, pero ¿por qué tuve que ser yo? O sea, que yo apreciaba tanto la pintura, el arte, la vida, y tuvo que pasarme esto de repente de oscuridad total. Pero bueno, fue bastante difícil, pienso que Dios me hizo el milagro. El milagro de recuperarse, por supuesto, pero también la fuerza para no dejar que el arte muriera en ella. Después de una larga recuperación, asistió a una convención de artistas no videntes en Estados Unidos, lo que según María Cecilia fue un incentivo y el aliciente que necesitaba para volver a la pintura. Y aquí la tenemos nuevamente, creando pero dentro de un estilo expresionista. Para pintar, seguía con unos alfileres para poder medir la distancia y no montarse en otro asado. Y si no, su asistente Verónica le ayuda en todos los detalles. Pero María Cecilia no es solo una artista para la pintura. Su talento toca otras expresiones como la joyería, en la que tal vez necesita mucha ayuda de su profesor para soldar y fundir. Pero los diseños son creaciones propias. El tejido artístico también llamó su atención. Y así la vemos largas horas dedicada a trabajar en ello. En la Universidad San Francisco, donde actualmente estudia para su título en Artes Plásticas, tiene una de sus esculturas en barro, donde el tema es la figura humana. Y hasta se ha dedicado al diseño de camisetas. Realmente no necesitas ver para hacer arte. Lo importante es sentir. Todo lo tienes adentro. Gracias a Dios, la tenacidad que ella tiene, la fe en Dios que nunca le faltó. Y parece mentira que ahora ha vuelto a pintar. Yo nunca me imaginé en mi vida que María Cecilia podía volver a pintar. Pero aquí la tienes con todos estos cuadros lindos. Sin lugar a duda, para Ceci, como le dicen, la pérdida de su visión no es una limitación. Y aunque el destino cambió radicalmente su vida, también le dio la claridad para continuar con lo que realmente es suyo. La pintura, la música, el arte. Ciertamente María Cecilia es una artista en todo el sentido de la palabra. Y a través de este reportaje, no solo hemos querido mostrar cómo es que realiza su trabajo en las diferentes manifestaciones del arte, a pesar de que carece de la vista, sino también su carisma y su constancia sin límites. Bueno, realmente es un magnífico reportaje de Verónica Tavallo que nos hace pensar muchísimo. La próxima vez que yo, personalmente, piense que hay algo que no puedo hacer, me voy a acordar de María Cecilia, que es un verdadero ejemplo para acoger la vida y pasarle por encima, pero con todo. Porque se imaginan ustedes la cantidad de obstáculos que esta muchacha tuvo que vencer para seguir adelante con sus metas. Y lo que es más, cumplirlas y cumplirlas plenamente. ¿Qué te parece, Viviana? Tienes toda la razón, Marco. Y además también mira lo importante que es la familia, ¿no? Siempre ella, su familia, la apoyó. Sus padres y también su enamorado. También veía en el reportaje del asistente, que siempre están con ella y le ayudan a seguir adelante. Es súper importante ese apoyo que te pueden brindar las personas que están junto a ti, ¿no? Bueno, pero para que se vea lo importante que es la valentía en un ser humano. Y a propósito, para ustedes, amigos, te lo invito.